Vamos a hacer un péndulo simple para ver su relación con el movimiento armónico simple. Yo cuelgo una cuerdecita más o menos larga del techo o la agarro con los deditos, muevo un poquito, pero un poquito nomás, la bolita que tiene colgada y la suelto. En principio, si no hubiera rozamiento ni nada de eso, seguiría un movimiento armónico simple. ¿Qué fuerzas actúan sobre la bola? Por un lado, la tensión de la cuerda. Por otro, el peso que tira para el centro de la tierra. Si tú no lo mueves, la tensión más el peso, la tensión tiene que ser igual peso. Pero cuando lo mueves un poquito, si ponen los ejes aquí, te aparece que la peso y sí tiene que ser igual que el peso. Pero te aparece otra fuerza, que es la componente X del peso, que es la que va a hacer que se mueve para abajo, luego para arriba, luego para abajo, luego para arriba. Entonces, la tensión más la componente X del peso tiene que ser cero. Porque si no, o se rompe la cuerda, o la bola empieza a subir por la cuerda sola. Y eso no es. Eso es imposible. Entonces, la componente de la fuerza es... M por G por el seno y el coseno. Bueno, a ver, si este es el ángulo alfa, este es el ángulo alfa, y esto es el coseno, ¿no? La componente Y es la que toca el ángulo, es el coseno. Bien. Y luego, en el eje X, la única fuerza que hay, que es la componente X del peso, que vamos a poner que es negativa, cuando se mueve para allá, cuando se mueve para la derecha, es positiva. Menos la componente X del peso, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Así que, menos M por G por el seno del ángulo, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿De dónde me sale? Que la aceleración es menos G por el seno del ángulo. Que es una aceleración negativa, porque se opone al movimiento. Siempre tiende a tirar del cuerpo para que se quede en el estado de equilibrio. Y ahora viene lo guay de esta demostración. Te dice, si el ángulo es pequeño, podemos suponer que el seno de alfa es igual que alfa. ¿Vale? Para valores muy pequeños es cierto. Para valores más grandes va haciendo cada vez menos cierto, hasta que no tiene nada que ver. ¿Vale? Y también podemos describir la relación que hay entre la longitud de la cuerda, que todavía no la he tenido en cuenta, la he tenido que haber puesto mucho antes. L y la elongación, es decir, lo que cambia con respecto al estado de equilibrio. ¿Vale? Entonces, esto sería X. Esto sería X y esto sería L. ¿No es verdad, ángel de amor, que el seno del ángulo es cateto opuesto X partido hipotenusa, que es L? Es cierto. ¿Sí o no? Y como hemos aproximado seno de alfa a alfa, podemos decir que el ángulo alfa es más o menos X partido L. ¿Eh? Entonces, te queda que la aceleración es menos G por el seno del ángulo, que es X partido L. ¿Cómo te ha quedado? Frío, 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 frío. Y no voy a hacer otra vez las derivadas. Antes quedamos que la aceleración es menos V cuadrado por X. Entonces, igualando estas dos aceleraciones, me queda que menos V cuadrado por X tiene que ser igual a menos G por X partido L. Y como se simplifica en la X, me queda que es V doble igual a G partido L. Con lo cual, la velocidad angular solo depende de la gravedad en el planeta en el que esté y de la longitud de la cuerda. Entonces, si te dan un péndulo, ya sabes cómo calcular la velocidad angular. Y sabiendo la velocidad angular, sabes el periodo, sabes la frecuencia y puedes escribir la ecuación. ¿Vale? Mañana más. Mañana hasta no sé. Mañana hasta no sé. La fecuencia.